El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago tiene el gusto de presentar las transmisiones en vivo desde el Polideportivo de Cartago. Vivo a las emociones del balonmano fútbol sala, natación, alterofilia, baloncesto, bolifol, boxeo, en fin, todos los deportes usted lo vivirá a partir de este momento en vivo a través de TV Cartago Digital y Oscar Deportes TV. Bienvenidos a nuestra transmisión. Gracias por ver el video.